Lady Que yo no tengo flores Te mando una zoniflor A la columna 13 Lady, coches, motos, luces, flashes Lady, maricordes que reduzcan Lady, lady dañada sobre el morro y grita Sus mags, sus mags, sus mags Lady, este túnel es tu tumba Lady, se estrello en la columna Drete, el buguet son atajana Hoy, si te has hecho diana No saludo, le echaré un polvo sin hacer la digestión Lady, laña desfente Y como yo no tengo flores, te mando una califlar A la columna trece No saludo, le echaré un polvo sin hacer la digestión Lady, laña desfente Y como yo no tengo flores, te mando una califlar A la columna trece Unas navitas Y una merojana En la columna trece Has hecho diana Un, dos, tres, va Has hecho diana En la columna trece Has hecho diana En la columna trece Has hecho diana En la columna trece Has hecho diana ¡Suscríbete al canal!